Acompáñenme con mis colegas. Güey. Vamos, güey. Vamos. Si la decisión está tomada, lo único que puedo hacer es apoyar. No te vayas, güey. Y dirías a todas esas chingadas, madre, no me voy a ir, me voy a quedar hila que soporte, güey. Andrés, ya te aguantaste todo, la pelea con Yawi, la pelea con el Chile, chuparle el ayaquis. Y te vas a ir el último día, no mames. Yo sé, güey, que extrañaron a tu familia, a tu novia, a todos. Yo siento que tiene buena vibra, desde un principio, güey. Yo sé que hay momentos en los que no te hallas en la casa, pero, güey, recuerda esa vibra tan bonita que sentiste en el fray. Eso eres tú, güey. Yo sí te quiero, yo te apoyo, y aquí nos tienes y falta un segundo día, ¿eh? Yo sí te entiendo. Realmente ya no aguanta más y se quiere ir. Sí, gracias, cariñiza. Quédate, güey, quédate, quédate, güey. La decisión está tomada, solo falta hacer mis maletas, así que yo creo que ya aquí terminan mis vacaciones. En un abrazo a todos, por favor. Bebé, si tu decisión ya está tomada, pues, adelante, te deseo lo mejor, tienes una amiga afuera y eres bien chido y tienes un andalgotazo. Gracias, bandita. Los veo fuera, entonces, va. 100%. Me di la oportunidad de conocer a Andrés, no como otras personas, y sé que es una persona noble, de buen corazón y un gran, gran amigo. A ver, mi gordo, lo mínimo que podrías hacer es ayudar a bajarle la maleta todavía que me enfundé hacia el niño. Con esto, abro, por favor, chequeé. Híjole, voy a extrañar los acuairobics. Acompáñame, Rickson, al beach. A mí me hubiera encantado terminar estas vacaciones, pero bueno, no se dio. Bonita. Te quiero mucho, güey. Gracias. A ver si nos vemos en México, nos echamos en nuestras casas. Y te mando tus playas mamalones para que le caigas a los dos madres. Ya pa' short, mi Andrés. Bro, ya pa' short, bro. Sácate la... Güey, no te vayas. Brásame, cabrón. Ojalá nuestra amistad pueda durar para toda nuestra vida. Te amo y te adoro y siempre voy a estar contigo y siempre tienes mi apoyo aquí y afuera, güey. Gracias, bro. Pero te lo digo, güey, yo no quiero que te vayas. Gracias, güey. Gracias por todo a todos. Conocí gente que no me cabió muy chido, pero otras muy buenas personas. Así que nada, todo es una lección en la vida. A la mujer como al mezcal, despacito y a besitos. Ya llegó su alba, niñil. Si querían carnita, ya llegó el abelo. No es que me valga verga, es que me super vale verga. Sola, solicitada y soltera. Me gustan todos, todas y todes. Tu mala vibra ni la pela. ¿Qué, qué, qué, qué pasó? ¿Todo bien? Chichotas nuevas y aguantan panzones. Soltera, chingona y siempre desea. Esto se acaba hasta que yo quiera. ¡Feroita! 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 ¡Feroita!